hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y vamos a hablar de las plantillas las plantillas deportivas cuál es mi opinión si utilizo no he utilizado si las he probado pues bien en el vídeo de hoy os voy a explicar todas las ventajas o desventajas que podemos tener utilizando plantillas deportivas la pregunta viene de osvaldo brunelli y nos dice hola juanma excelente tu respuesta como siempre sos un crack una consulta para tu consultorio qué opinión te merecen las plantillas deportivas las que se realizan en laboratorios para deportistas las usaste o las usas es tan bueno como dicen saludos desde argentina éxito bueno os osvaldo te voy a explicar el tema de las plantillas es una gran ventaja para corredores pero no para todos los corredores es una buena opción las plantillas siempre sirven para algunos corredores que tienen algún tipo de problemas dismetrías poder corregir mediante unas plantillas esa pisada y que desaparezcan las las molestias el principal problema que veo y que he encontrado yo con muchos atletas míos a la hora de hacerse plantillas es escoger el momento adecuado para hacerse las plantillas y me explico nosotros podemos tener diferentes molestias o lesiones deportivas por diferentes motivos si lo resumiramos en dos o en tres causas podrían ser la primera pues podemos tener unas molestias pues por un esguince una caída un golpe eso nos provocaría unas molestias y unos dolores la tercera o la segunda podría ser por sobre entrenamiento estamos entrenando demasiado nos aparecen sobre entrenamiento fatiga sobrecarga y nos aparecen las molestias y en el tercer de los casos sería cuando tenemos alguna dismetría alguna descompensación o algún problema en nuestra estructura o en nuestra morfología esos tres casos serían los tres posibles o resumiendo los tres casos más probables por los que un corredor o un atleta pueda tener una molestia un golpe una caída un accidente sobrecarga sobre esfuerzo sobre entrenamiento o problemas anatómicos del deportista si nosotros tenemos una caída un problema pues lo normal es que si tenemos un esguince como he tenido yo una caída un golpe pues que nosotros esa molestia no requiera de plantillas es decir tú te has hecho un golpe o te has hecho una caída pues cuando descansas una semana un mes dos meses vuelve todo a la normalidad y esa lesión se cura ese sería el primer caso y el más sencillo ahora viene la principal problema o desventaja que sería el segundo y el tercero cuando nosotros estamos entrenando siempre que empezamos a entrenar por norma general ningún atleta suele tener ni molestias ni problemas ni dolores pero empieza un momento en el que empezamos a correr más entrenar más entrenar más 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 y más y aparecen las molestias y aquí es donde es muy importante o diría yo que fundamental identificar si el problema que estamos teniendo es por una sobrecarga o sobre esfuerzo o sobre entrenamiento o si ese problema o esas molestias sí que vienen dadas porque tenemos algún problema estructural algún problema de mala pisada una pierna un poquito más larga que otra y en este caso sí que necesitaríamos plantilla cuál es la diferencia que entre estos dos tipos de molestias nosotros podemos tener por ejemplo la pata de ganso rodilla del corredor periostitis porque hemos aumentado mucho la carga del entrenamiento o podemos tener estas mismas lesiones pues porque nuestra fisionomía nuestra morfología tenemos una descompensación o pisamos mal y con la plantilla podemos corregir ese trastorno porque explico esto porque tenemos que tener claro o intentar tener lo más claro posible si nosotros esa molestia o ese dolor nos aparece porque de verdad pisamos mal o porque de verdad tenemos un problema yo tengo muchos atletas que llevan pues muchos años entrenando desde desde gran pequeñito llevan cinco diez quince años corriendo y prácticamente nunca han tenido problemas de nada y cuando les aparece pues una molestia viene la rodilla vienen los tendones bien en fin cualquier tipo de molestia pues muchas veces suele ser por sobrecarga nos hemos pasado entrenando el atleta se ha esforzado un poco más de lo que debería ha descansado menos y ese tipo de molestias pues bajamos la intensidad una semana dos semanas un par de masajes de descarga y esa lesión desaparece que pasaría si nosotros nos aplicamos unas plantillas para corregir a lo mejor esa sobrecarga pues que nosotros nos estamos haciendo las plantillas para corregir o tratar pues una sobrecarga un sobre entrenamiento o un sobre esfuerzo cuando nosotros descansemos volvamos a la normalidad y ese músculo se recupere pues nosotros tendremos una plantilla que nos está cambiando la pisada si un corredor lleva corriendo 10 15 20 años de una manera y de repente le cambias la pisada pues le pones un poquito de cuña un poquito pronador un poquito supinador pues puede que tenga algún tipo de problema porque si nosotros llevamos 10 años corriendo de la misma manera todas las articulaciones la musculatura los tendones se han ajustado para correr de esa manera y ahí es muy importante identificar si el problema nuestro de los dolores era por una sobrecarga hubiera por porque simplemente pisamos mal por norma general cuando un atleta pisa mal tiene problemas de pisada tiene problemas de perióstitis de fastitis etcétera si le aparecen al principio de empezar a correr siempre pueden ser los dos metidos o que ha empezado muy fuerte o que de verdad pues tiene algún tipo de problema yo en esos casos siempre recomiendo a mis aletas lo de siempre primero tratar de fortalecer es decir cuando nosotros fortalecemos las amos la musculatura las articulaciones los tendones cualquier tipo de descompensación muscular se suele corregir y suelen desaparecer las molestias si hemos descansado hemos fortalecido y a partir de ahí seguimos teniendo ese tipo de molestias porque a lo mejor pronamos mucho supinamos muchos sí que sería recomendable hacerse el estudio de pisada de todos modos cualquier atleta lo recomendable sería igual que te haces una prueba de esfuerzo pues siempre puedes ir y hacerte el estudio de pisada normalmente dependiendo en qué sitios en qué clínicas los estudios de pisada suelen ser o gratuitos o tienen un precio simbólico de 10 15 20 30 euros tú te puedes hacer el estudio de pisada ver cómo pisas y después decidir si te haces plantillas o no te haces plantillas es decir todo esto es un tema pues súper personal como siempre al final la última opción o la última palabra la va a tener el atleta que se hace las plantillas yo no te puedo decir hazte unas plantillas para corregirte la pata de ganso hazte unas plantillas para la periostitis hazte unas plantillas para la fascitis ya que cada caso es un mundo y lo primero y fundamental como siempre digo sería detectar cuál es el motivo de la lesión si la lesión por ejemplo viene por sobre entrenamiento tú descansas y te pones plantillas pues qué pasa que si descansas y te pones plantillas el sobre entrenamiento desaparece y la lesión y la lesión desaparece pero si luego vuelves a entrenar de la misma manera y te vuelves a sobre entrenar aunque tengas plantillas el sobre entrenamiento la lesión o la molestia va a aparecer y ya no va a ser culpa de las plantillas va a ser culpa del sobre entrenamiento por eso digo que lo más importante siempre es tratar de identificar el motivo por el cual nos aparecen esos dolores esas molestias y ya os digo que prácticamente en el 90 por ciento de los casos de atletas que habré llevado yo muchas veces vienen por sobre entrenamiento falta de descanso pasarse en los ritmos entrenando meter muchas competiciones seguidas que son las causas pues eso que aparece la fatiga el cuerpo está cansado está débil y aparecen los problemas si a pasar de todo vais entrenando bien no estáis que hacéis las cosas como toca descansar vais al fisio recuperar y tenéis una lesión que cada equis tiempo se aparece pues sí que puede saber o sí que puede ser que con una plantilla se solucione tengo atletas con plantillas tengo atletas sin plantillas y al final depende de cada uno y ya por último para terminar si ya sois atletas de asfalto las plantillas pueden tener una importancia mayor que si sois atletas de trail en asfalto la pisada es mucho más regular y al final un movimiento mucho más repetitivo donde las lesiones se terminan agudizando más en cambio en la montaña como el terreno es tan irregular hay piedras hay rocas pisamos diferentes de punteras de talón apoyando en mitad a pie etcétera la pisada es mucho más irregular y normalmente los corredores de montaña utilizan menos plantillas que los corredores de asfalto al final vamos a dejar ya el vídeo de aquí con la pregunta de osvaldo lo mejor es probar pero si tú normalmente has estado siempre sin plantillas y son lesiones puntuales que pueden deberse a sobre entrenamiento fatiga sobre esfuerzo yo no me haría las plantillas pero si en cambio es una lesión que cada equis tiempo piensas que estás entrenando bien haciendo las cosas bien y siempre recaes del mismo tipo de molestia a lo mejor tu opción sí que son las plantillas así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de osvaldo ya sabéis que os podéis suscribir unir al canal y hacer miembros del canal y como siempre para cualquier duda consulta sugerencia pues aquí en el canal me la podéis dejar unirse al canal es una función nueva que es muy barata desde 2 euros 5 euros 10 euros y todas vuestras preguntas dudas consultas serán respondidas pues casi en la misma semana así que dejamos el vídeo de aquí y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo